Si no estás, muchas gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos al resumen de la semana. Yo soy Ode Villalobos y sin más detalles, comencemos con el video. El pasado lunes 3 de julio comenzó el rodaje de la producción de la segunda parte de Animales Fantásticos. Y bueno, veremos de regreso a Johnny Depp como Brindlewood, entre muchos más. Además, tiene de director a David Yates y de guionista se encontrará el nuevo J.K. Rowling, que como sabemos es la escritora del gran éxito inglés Harry Potter. La secuela se trasladará de Nueva York a las calles de Londres y se tiene previsto su estreno para el día 16 de noviembre de 2018. Así que todavía tenemos que esperar un poquito para ver esta segunda parte y a ver si supera la primera. Por otra parte, el actor y productor estadounidense Erin Brody, quien recordemos fue ganador de Oscar en el 2002 por su actuación en El Pianista, será premiado actualmente en el Festival de Locarno en Suiza. Así que este 4 de agosto recibirá un premio. Además, se realizará una presentación especial por los 15 años después de su estreno. Así que muchas felicidades para este gran actor. En otro orden de ideas, esta semana llegó una noticia que impactó a varios seguidores del director Quentin Tarantino. Y es que según el periódico The Times of Israel, el cinesta había formalizado por fin su compromiso con su novia, la cantante israelí Daniela Pick. Esta pareja que tiene, imagínense, 21 años de diferencia, se conoció en el 2009 en la filmación de una película. Y ya desde hace un año se encuentran viviendo juntos en Los Ángeles, en Estados Unidos. Pero por fin ahora han decidido dar el siguiente paso. Otra de las grandes noticias es que la cinta Coco de Disney Picture inaugurará el Festival Internacional de Cine de Morelia este próximo 20 de octubre. Dentro de la recomendación para este fin de semana, ya tenemos la cinta Spider-Man Homecoming, que estoy segura que a muchos de ustedes la han estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora por fin ya la pueden disfrutar en todos los cines de México a partir del día de hoy. Esta película está protagonizada por Tom Holland, que da vida a Peter Parker, que recordemos es Spider-Man, Robert Downey Jr. como Tony Stark, Michael Keaton como Alvin Tomis y Marisa Tomei como la tía May. Además está dirigida por John Watts y producida por Kevin Feige y Amy Pascal. Pero si tienes planes de quedarte en casa y ver Netflix, no te preocupes, porque ahora ya puedes disfrutar la película Train to Busan, cuyo título en español es Estación Zombie. Esta es una película coreana que es dirigida por John Sang-ho, y bueno, si no has oído hablar de ella, te platico un poquito para que la conozcas más. Y es que la trama trata acerca de un virus letal que se expande por todo Corea del Sur, lo que provoca sucesos sumamente violentos. Así que los pasajeros de un tren que viaja de Seul a Busan tendrán que luchar por su supervivencia. Y bueno, sin estas, estas son todas las noticias por el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo. También no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y recuerda que también puedes activar la campanita de notificaciones que se encuentra junto al botón de suscribirse para que recibas notificaciones al momento exacto en que subamos un nuevo video. Y recuerda, este es el mejor sitio para los que aman y hacen el cine. Nos vemos en otro video la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!